El futuro de Keylor Navas para la próxima temporada sigue siendo incierto. Esto debido a que el futbolista está a préstamo con el Nottingham Forest, pero a final de temporada se piensa que regresará al PSG. Pero con la reciente información de la prensa inglesa, su futuro tomaría un nuevo rumbo. Pero si querés saber más, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos. Una noticia muy importante para los ticos ha surgido en las últimas horas y es que el futuro de Keylor Navas podría seguir siendo en la Premier League, de acuerdo a lo informado por medios ingleses que aseguran que un histórico de ese país ha comenzado un debate para su nuevo arquero. El arco del Nottingham Forest ha sido ocupado por el portero Keylor Navas en los últimos seis partidos del club. Anteriormente lo hacía Dean Henderson, pero terminó lesionándose, por lo que ahora de acuerdo con el medio de comunicación Football Insider, debido a la pronta recuperación de Henderson en el interior del Nottingham, ya evalúan a cuál arquero deberán fichar. Dean, al igual que Navas, llegó a los Reds en condición de préstamo. De hecho, su ficha le pertenece al Manchester United, pero una lesión lo ha alejado de las canchas. Además, razón por la que se interesaron en el costarricense que lo habían convertido en suplente en el PSG. Según medios ingleses, el primer objetivo del club es mantenerse en primera división y como están a tres puntos de los últimos lugares, no han podido negociar la compra de ningún portero. Steve Cooper está ansioso por fichar a un portero permanente este verano, pero no ha podido negociar un acuerdo con Henderson o Keylor debido a la amenaza del descenso que se avecina, escribió este medio inglés. El club se da cuenta de que si Henderson o Keylor descienden esta temporada, no pueden ser comprados este verano. Y si el equipo evita el descenso en la Premier League, ambos son opciones para transferencias permanentes, mencionaron en Stars Info City. De igual forma, varios comentaristas también aseguran que es posible que Navas no regrese al PSG la próxima campaña, por lo que crecen las posibilidades de que sea fichado por el Forest, siempre y cuando se mantengan en la Premier. Por lo que Navas deberá seguir demostrando su calidad antes de que Henderson se recupere. De momento, el próximo reto será el próximo viernes contra el Newcastle, otra final para los Reds, para continuar alejándose de la zona roja. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que debería seguir Navas en este equipo? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.